qué lindo día que nos regala el señor y los dones del espíritu de dios se manifiestan en cada uno de nosotros con el don de sanidad primera de corintios capítulo 12 versículo 9 en adelante a otros y por este mismo espíritu dones para sanar enfermos el señor quiere utilizarte este día déjate que el espíritu santo de dios te utilice para sanidad de tu cuerpo y para sanidad de otros hechos capítulo 9 versículo 32 en adelante pedro que estaba recorriendo toda la región fue también a visitar a los santos que vivían en lida allí encontró a un paralítico llamado eneas que llevaba ocho años en cama eneas le dijo pedro jesucristo te sana levántate y tiende tu cama y al instante se levantó todos los que vivían en lida y en sarol lo vieron y se convirtieron al señor la autoridad de dios está sobre tu vida no lo dudes cuando el espíritu santo te dice ora creyendo créelo y declaralo pedro lo dijo con autoridad levántate y tiende tu cama y todas las personas se asombraron y se convirtieron al señor este don es para que se maraville el señor y vean que dios es real y se conviertan muchas personas por causa del don de sanidad no le dijo vas a estar así acostadito y vas a irte sanando lentamente no levántate es ya que eres sano fue inmediatamente inmediatamente fue sano por el poder del espíritu santo de dios y vemos que esto es para la gloria del dios altísimo así que hoy oramos por ti donde quiera que te encuentres si estás enfermo si estás en una silla de ruedas si estás en el hospital donde quiera que estés enfermo en la cárcel en la calle en cualquier sitio hoy declaramos sobre tu vida sanidad ahora mismo declaramos sanidad por el poder del espíritu santo por las llagas de jesucristo para la gloria de dios padre levántate levántate en el nombre de jesucristo para que todos conozcan que dios es poderoso desatamos unción de sanidad sobre tu vida en el nombre de jesucristo de nazaret y bendecimos nuestras vidas la iglesia nuestras familias al pueblo de israel a colombia y a las naciones de la tierra un feliz miércoles